Es que transparenta el Interapas a Congreso del Estado la limpieza de la presa San José. Como parte de un ejercicio de transparencia, personal del organismo operador Interapas realiza un recorrido con el presidente de la Comisión del Agua, Mario Larraga, para comprobar que el embalse está libre de lirio acuático y que los recursos destinados a este propósito fueron ejercidos adecuadamente en beneficio de los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al día de hoy, la presa San José se encuentra libre de lirio acuático, está a un 97% de su capacidad, permitiendo así que el flujo de agua llegue adecuadamente a las plantas potabilizadoras, los filtros e Himalaya, mismas que abestecen a la población del sector centro y poniente de la ciudad. Adicionalmente, se presentó una explicación acerca de los proyectos de construcción de dos presas más, Las Escobas y Palmarito, que permitirán mayor capacitación y seguridad para la ciudad, apuntó el diputado Mario Larraga. Por ello es que venimos a constatar el trabajo que se ha venido realizando y hay una limpieza total de lirio acuático y que a través de las plantas de tratamiento que ya están instaladas en la ciudad, pues estará proveyendo a la ciudadanía de agua potable como corresponde. Adelantamos que nos hacen del conocimiento que para evitar que en el futuro se pueda sufrir por desabasto en esta zona que abarca el Interapas, pues están planeando crear dos presas adicionales más. Porata Espinosa concluyó, Los temas hídricos no merecen ser politizados. Estamos en tiempos difíciles en donde lo mejor que podemos hacer como funcionarios públicos es realizar nuestro trabajo. que tengan la seguridad de que el Interapas garantice la presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Nos da mucha confianza, como siempre ha habido una comunicación muy fluida con el presidente de la comisión y nos da mucha confianza que venga y que vea a él y se percate que se está trabajando y que no estamos de ninguna manera mediatizando los temas. Estamos trabajando por la ciudad y en conjunto aportando ideas en beneficio de lo que son nuestra zona metropolitana y nuestros usuarios. Para Noticieros San Luis Potosí, Gustavo Artega.